...está acá con nosotros. Como una extraña luz apareciste tú, para calmar mi cruz desde tu cielo azul. Como una bendición que no comprendo aún, pero llegaste a mí, no sé por qué razón. Sentí curiosidad, no ver tu rostro ahí, y me lo imaginé, un ángel ancestral. Y no me equivoqué, yo solo te ofrecí, ven a mi lugar, para saber de ti. Y luego qué pasó, así lo creo yo, fue Dios quien nos unió, para el bien de nosotros. Tu mar mirás tranquila y sin dolor, yo quedaré pidiendo por tu honor. Con un ramo de flores en un vergel, ahí te amasaré. En una extraña luz apareciste tú, para calmar mi cruz desde mi cielo azul. Como una bendición que no comprendo aún, pero llegaste a mí, no sé por qué razón. Sentí curiosidad, no ver tu rostro ahí, y me lo imaginé, un ángel ancestral. Y no me equivoqué, yo solo te ofrecí, venir a mi lugar, para saber de ti. Y luego qué pasó, así lo creo yo, fue Dios quien nos unió, para el bien de nosotros. Tu mar mirás tranquila y sin dolor, yo quedaré pidiendo por tu honor. Con un ramo de flores en un vergel, allí te abrazaré. Con un ramo de flores en un vergel, allí te abrazaré.